¿Qué le pasa? Porque claro O sea Al haberlo hecho así Vale Tenemos el Discord ahí Lo puedes pasar por la galería Si quieres No sé si estás El Discord Es lo que aparece por Fijado Ahí tenemos una galería Lo puedes pasar por ahí No tengo Discord ¿Y qué tienes? Twitter Instagram Cualquier cosa Alguna red social Porque en susurro No se pueden pasar fotos ¿No? Insta Pues si pones No sé si era Exclamación Inst ING No sé cómo lo tengo puesto Ahora mismo O Instagram Exclamación Instagram Creo que también Tengo el comando Te saldrá por ahí Instagram a lo mejor Ahí Es que no me suelen pedir El Insta ¿Vale? Discúlpenme Yo sabía que tenía comando Pero no me acordaba Cómo era Vamos 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 Mozo Un mozo Por ti No Espérate Un mozo Como tú En una Grecia Tan antigua ¿Qué es esto? ¿Hay un palo? Ah no Es un Un palo ¡Ay no! Cuando lo pases avísame que tengo el móvil por ahí desaparecido ¿Por qué? ¿Qué? Fue útil mientras... No sé Hizo Algo Algo hizo He implosionado literalmente en la zona que sí que podía estar Pero... Vale Algo 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 Vale Vale Hay un capi Dos de quemar Y uno de robar Algo Vale Algo 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 Vale, vale, a ver, por Instagram, a ver. Vale, vale, a ver. Vale, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, concretamente aquí tiras cuatro más que yo. Sí, 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 sí. Porque imagino que tú habrás tirado más a lo principal, ¿no?, por ahora. Porque hay cosas por ahí que necesitas haber hecho cosas de principales. Vale, vas muy bien, ¿eh?, en la partida. Yo por el tema del streaming, termina la historia del juego, ¿ves? Yo es que por el tema del streaming, prefiero no mezclarlo. Porque... Porque me hago la pisa un lío. Sí, por eso te digo, es que tenías ahí cosas de esta gente. ¿Qué es lo que más me falta a mí? O sea... Yo ahora mismo estoy yendo a por el mapa y una vez que terminemos el mapa nos fundimos todos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vale, esto ya está hecho. Ahora vamos a ir a cargarnos a este. Yo lo gracioso va a ser... Porque, claro, las misiones principales te van dando, se van amontonando, ¿vale? Según tu propio nivel, con lo cual te da experiencia al tal de ese nivel, ¿sabes? Así que el bienvenidos a Atenas, para mí, es nivel 50. Eso sí que va a estar gracioso, tú. Porque nos vamos a hacer gracioso, tú. Porque nos vamos a petar de niveles con la campaña principal cuando eso, tú. Va a ser una fantasía. Vale. A ver, le pinchamos a este. A esta gente le encanta construir barcos. ¡Guau! 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 Confirma. Claro, porque con esto ya hemos terminado todo en una rama. Este, si no me equivoco, está aquí. ¿Ves? Y será el último que, misteriosamente, acabemos con su sufrimiento de existencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cago en Dios. Cago en Dios. Cago en Dios. ¿Qué? Que yo antes lo jugaba en consola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O tienes algún...? Yo es que ya te digo Con el kit sigilo que estamos pillando ¿Vale? Hemos llegado a quitar mucho Dejémoslo en mucho Es que no me acuerdo exactamente Pero puedes llegar a quitar 300 O sea, prácticamente haces insta-kill a todo Somos nivel 52, ¿no? Pues Podemos matar con Con lo que tenemos a alguien del nivel 62 O sea, el kit que estoy creando poco a poco Literalmente lo estoy llamando El Ash Joder, como era En plan A lo Assassin clásico, ¿sabes? En plan Tú pinchas, matas Ya está Ya está Exacto 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 De hecho Hay un montón de mercenarios Si el mercenario es dos niveles por debajo nuestro Literalmente Lo matamos de una O sea Es la polla Porque a veces estamos Estamos jugando y es como Muerto Porque hacemos de repente un crítico Y del crítico quitamos Porque cuánto Cuánto tenemos de crítico ahora O sea Lo primero hacemos esto Esto de daño de asesinato Y hacemos un 125% de daño Crítico A ver Algo de daño hacemos A la buenas No es que no me fíe de mí mismo Pero voy a guardar por si acaso ¿Vale? No es que no me fíe de mí mismo No es que no me fíe de mí mismo Masßer ¡Aún no moriré! ¡Vale! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! Es que este tipo de cosas a mí me encantan. ¿Qué espada es esa? ¿Qué espada es esa? Bueno, claro, tú tienes... Tú ahora mismo llevas el de pirata, ¿no? Sí, llevas el de pirata. La espada que llevas aquí, donde yo tengo las dadas... ¿Qué espada es? En plan que es por el estilo de este. Es una que te da a algún miembro de culto o algo, ¿o qué? No, no, no me suena ahora mismo. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Vale Yo a esto le... O sea, a todo este kit le voy a sumar El grabado Nivel máximo de daño sigilo ¡Gracias! 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 ¡Muérete! A mí no me cuentas tus mierdas ... ... Vale Pero que cuando terminemos todo esto Uy, ¿dónde estamos? Cuando terminemos todo esto Pasemos por aquí Nos carguemos a A la hidra Pasemos por aquí Volvamos Hasta aquí Y hagamos Esto va a estar gracioso, ¿sabes? Porque ahí creo que tengo un nivel entero No sé si lo va a matar de una Creo que no No Porque no hay nadie Eso pensaba yo ¿Habes?, ¿qué hereiben? ¿Qué es lo haces? No sé si es como puede No sé si es como puede No se př superstira No sé si cre quién Entonces la seviate ¿Estamos Pues no La esta ¡Gracias por ver el video!